El plan es sencillito, si no nos damos prisa y apagamos las dos antorchas de fusión que quedan, en 4 horas todos vamos a morir, nosotros y los que están ahí abajo en Terranova, el trato es así de simple, porque extremistas batarianos han tomado el asteroide y lo están mandando hacia allí, una de las antorchas de fusión ya ha sido apagada, ahora vamos a por las otras dos, pero con esta segunda hay que ir con cuidado, de honestidad vais a ver por para que veáis como son las cosas, ahora le estamos dándonos una vuelta por un asteroide bueno, ahí tenemos la segunda antorcha, y veis esos puntos ahí pequeños, pues son unos detonadores de proximidad, no podemos ir directamente con el maco, porque si lo hacemos van a estallar así que, no, no podemos, así que la idea es que tendremos que bajar y entrar ahí a patita vale, y de primera vamos a deshacernos de estas cosas, de las torretas pesadas, que si no, nos van a freír a tiros vale, las dos fuera bueno, como veis ahora ya enseguida nos detectan las cargas explosivas ahora la cuestión es, como meternos ahí a pie sin que estallen, porque si nos acercamos demasiado también petan, y lógicamente palmaremos pues de primeras vamos a subir por esta colina porque hay una manera de meterse sin que nos hagan nada las minas bueno, veis ahora lo que es acercarte puedes hacerlo pero claro, tienes que tener en cuenta los detonadores ves, por aquí hay un hueco que se mete pues por ahí es donde tienes que meterte ves, detección de proximidad si esa barra se llena boom te metes por aquí detrás de la de la torreta y ahí ya es donde puedes llegar tranquilamente porque como veis el espacio es bastante amplio ahora solo tienes que encargarte de los batarianos pero claro, que ahí se están juntando todos y algunos llevan lanzacohetes uy, espera, que ese se nos ha metido hasta la cocina y cargándose a Brex iba ahí con el lanzacohete pero como si no hubiera un mañana mira, ahí y nos ejecutamos de hecho, si la barra se llena de color rojo la has cagado eh, hay que claro si la barra se llena de color rojo tu galletita de la suerte dice la has cagado tío, no te metas ahí con el lanzacohete porque si no, vamos a volar los dos así que claro yo de la hostia y tú de la onda expansiva y yo me pregunto ¿ahora por qué narices se aleja? eh, está echando a correr y no sé si le he dado pero la idea es que está lo bastante lejos como para que los otros dos revivan es como si nos los hubiéramos cargado bueno, aquí podemos desactivar los explosivos así que vamos a hacerlo y así ya nos quitamos el problema ala un problema menos así que ahora ya podemos movernos tranquilamente eh ya no no vas a salir volando ahora son falta piniquitar a este eso falta encargarse de este hombre lo dicho el rey blanco tirado para aquí muy cerca no a ver ¿por qué no te quedas quieto y dejas que te mate? ¿eh? ¿por qué no hacemos eso? y ahora ya sí vamos a entrar aquí lo que te puede dar problemas más que los batarianos son los drones ok como vas a ver de seguida echan a volar vale ya nos hemos deshecho de uno de los así los ingenieros que a veces te tiran cosas que hacen que en cuanto sueltes un disparo se sobrecaliente el arma y tarde bastante en recuperarse así que cuando eso pase cambia inmediatamente de arma como veis algunos son drones cohetes y esos son con los que tienes que tener más cuidado y nada no lo difícil es aceptar y a ver si le damos ya quédate quieto anda ya A ver si podemos darle a eso de ahí detrás ¡Hala! ¿Si ves? Así nos hemos cargado menos a uno de los batarianos Bueno, tenemos que andarnos cuidado con ese drone cohete Porque si estamos ahí con el Con el batariano Y no nos puede partir a nosotros En fin, ya solo nos queda ese de ahí arriba Vale, aquí despejado Así que hay que subir No os preocupéis, chicos Espera, que aún quedaba otro ¡Wey! ¡Je! ¡No me ibas a pillar! Claro, la cuestión es pillar ese de ahí arriba Que es el que más cuesta Son dos los que hay ahí arriba En cuanto se salga así del pasillo Aprovechalo Aprovechalo Ya nos falta ese último A ver si desde una posición elevada Podemos hacer algo Bueno, aquí... ¿De dónde han salido tantos? Porque eso Parecía que solo quedaba uno Y quedan Por lo menos dos ¿En serio? ¿En serio? Vale Alucino pepinillos Menos mal que hemos guardado nada más en track Que si no... Pero ya ves Un disparo directo Y pum Al menos a ese ingeniero Le hemos hecho pupa Pero ha tardado más tiempo en curarse Bueno, ahora nos encargaremos de él De todos modos A ver si desde ahí Podemos largarle un tiro en la cabeza Ya ves Que Sida Se está curando Bueno Este ya Está fuera De todo Mira, sal Y así acabamos rapidito contigo ¡Hala! Ahora el problema son los drones A ver si podemos acertar Porque... De hecho, encima Son difíciles de acertar Y más con este rifle Que... De hecho El problema No es que haga poco daño Es que su... Su mira Es una basura A ver si desde ahí Podemos cargarnoslo ¡Hala! Bueno A ese no podemos darle Al extintor y que le acierte No es el problema Bueno Parece que esto está limpio Bueno Queda uno Bueno Bueno, dos Ya ves En sí Cree que te queda uno Pero te sale no Te sale otro Y le ha acertado de lleno Al Rex Otra vez Vale Vale A ver si no podemos cargar a ese Y si no Subimos y lo hacemos De todos modos A ver Premio Venga Aparece ¡Hala! Se acabó la fiesta Así que Segunda antorcha Apagada En cuanto La decodifiquemos Uy En el último segundo Y los batarianos Parece que ya se han cabreado De verdad Uy Malo asunto Parece que van a petar La instalación Y a nuestra amiga La han pillado Bueno Este tiene pinta De ser el jefazo Solo te digo Que no está aquí ¿Y quién la se está pagando? Tu peor pesadilla Y entonces El tío No se complica Como no contesta Le pega un tiro Al tío de rodillas Entonces Le encarga A uno Que vaya a buscar A quien esté haciendo eso Así que Tiene toda la pinta De que Más temprano que tarde Van a venir a por nosotros Vamos a abrir el botiquín Y ahora ya Nos vamos de este lugar Porque Aún Nos queda una Hay que decir que Esta ha costado Un poco más De lo previsto Lo dicho Como ya Hemos desactivado Las cargas De los sensores De proximidad Ya puedes cruzar Tranquilamente Y ahora ya Enseguida Vamos a marcar La tercera Antorcha Uh pues Si que está lejos La El maco Más lejos De lo que creía Así que Venga A correr Al estilo Penihil Y Ahora sí Vale Torre de transmisión Que eso es secundario Pero lo importante Es la antorcha De fusión que quiera Así que Venga En marcha Venga Eso lo queda Una Y un mogollón De batarianos Cabreados Eh Que guay Vamos ahí En maco Por un asteroide Bueno Ahí tenemos Las torretas Así que Hay que acercarse Con cuidadito Y Chas Ha reventado Las torretas Uff Tres Y en fin La india O sea Que menos mal Que Somos más De reventarlas Desde lejos Que si no Podríamos tener problemas Y serios Y Uy No, no O sea Al final Igual acabamos mal Venga Que ahí Quedan Otras dos Y esto Y esto ya está Empezando a estar Muy cerca ¿No? Bueno Bueno A ver Ah Ahí estaba Así que Venga Nos bajamos aquí Como no hay Ninguna mina Y demás Hala Bueno Aquí Uff Tiene pinta Que nos esperan Unos cuantos Batarianos Muy cabreados Y a ver Uy A ver Vale Eh Como veis Dándole al Contenedor Le hemos hecho pupa Y encima Tenemos barren Y Arriba Venga Y seguramente Ya estarán pidiendo Ahí Desesperados Que suelten A los barren Eh Parece como Señor Soltad a los perros Eh Se los sueltan A los testigos De Jehová Hasta los de Soltad a los perros A todos Eh Soltad a los barren Eh Le sueltan Soltad a los barren A los de Soltad a los barren Y A ver si acertamos Vale Y Vale Uy 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 Venga Asomad la patita Vale Creo que por aquí Ya podemos movernos Un poco más Tranquilamente Bueno Bueno Ahí va Ahí va Otro barren Eh Os imagináis A los batarianos Soltando a los barren A testigos de Jehová A Cerberus A Saris Hasta los Hasta los de Soltad a los barren Y Y Ñe Pero Estos Sí que tienen Barrens Para dar y tomar Sea lo tonto Pero al menos aquí Estamos llevándolo Mucho mejor Que con Que en el otro Puesto Ala Y a uno Nos lo hemos quitado De encima Y creo que a otro Lo hemos dejado Pero mal Vale A ver Premio Venga Solo queda uno Ah Y ha salido por el otro lado Hola Eh Como diría Obi-Wan Que tal Y este Era el último Ahora vamos a aprovechar Porque tenemos Cinco puntazos Para Subir Vamos a subir Fusil de asalto Vale la pena Meter dos puntos Para activarlo De fusiles De francotirador Mira Pensado Sí Ahora sí Le subimos Uno posiblemente A fusiles Así De francotirador Y el otro A forma física Aunque aún Nos queda un puntito Para llegar a inmunidad Esta sí Es activada En red Y ahora Vamos a apagar La antorcha Muy bien Todo arreglado Vale Como siempre La vida es demasiado baja Y ahora A apagar la antorcha Y Premio Vale El peligro principal Que es Que el asteroide Se estrelle Contra Terra Nova Ha desaparecido Así que Nadie va a morir Salvo Lo Salvo Los pobres Batarianos Y bueno Aquí está Al que han enviado A buscarnos A ver ¿Qué está pasando aquí? Pacíficamente Eso y batarianos Agua y aceite Es decir Digo Eh Yo solo hago mi trabajo No fue idea mía Secuestrar el peñasco O sea El tío básicamente Lo hizo por dinero Pero claro Una cosa es conseguir esclavos Y otra cosa Largar un asteroide Pues Puedes irte Claro El problema es que el jefe Valak Y no es muy sociable Que digamos Vamos Que se ha ido de las manos ¿Por qué no pasas de él? Así que quiere que la palmemos No le voy a dar ese placer Lo siento Y así que ¿Por qué no pasas de él Y acabamos de una vez con esto? Eh ¿Tú ¿Qué vas a hacer siempre? ¿El segundón? ¿Por qué no vas por tu cuenta? Eh Yo me encargaré de ese chaval Y entonces dice A la hora de verdad Tienes razón Tiene más ventajas Así que chicos Nos vamos Soy un espectro Así que Pero eso sí Si te vuelvo a ver El territorio humano Vas a cobrar ¿Clarito? Vale A la instalación principal Y entonces nos da La forma de entrar Y entonces dice Chicos Nos vamos a casa Así que Oye Lo hemos solucionado Por las buenas Ahora aquí solo Nos llevamos Un par de granadas Porque eso va a variar Demasiado bajo Así que Como quien dice Nos vamos a casa Bueno Aún no nos vamos a casa Así que Buena noticia El peligro principal Ha desaparecido Mala noticia Tenemos que encargarnos Aún de Del bataliano ese En la instalación principal Así que Puede decirse que El cielo No se va a caer Y la instalación principal Está Al noreste Vale De modo Que aquí lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a acabar El DLC El cielo se está cayendo Saldando cuentas Con ese terrorista Bataliano Que nos ha metido En todo Este berenjenal Así que Ya nos vemos En la próxima entrega ¿Qué es eso? En la distancia Es un barco Mira el tamaño La distancia La distancia La distancia El campo